Con Yo Soy, es el turno de escuchar cantar a Andrés Calamaro Yo soy Andrés Calamaro Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después ya tomabas todas las decisiones Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo está no me voy a hablar Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y en el fondo está no me voy a hablar Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual Ibas a seguir siendo igual Y en el fondo está no me doy dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y en el fondo está no me doy dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de camillón Sin perder la sombrera Muchas gracias a la banda que acompaña Francisco Chávez Andrés Calamaro Así igualito además Hoy día estamos de brillos, de brillos todos ¿Cómo se sintió? Qué bonita canción Sí, es una bonita canción Y muchas gracias al marco musical de Pedro Salberti Que me acompañó hoy día Está muy bien Para eso estamos Para acompañarnos y apoyarnos en todo momento Preparados entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos con el señor Fernando Armas Es que la imitación es tremenda Es una imitación buenísima Ya lo habías hecho ya en anteriores galas Y has vuelto a reeditar nuevamente una gran presentación Con la voz que tiene Calamaro Con todas esas inflexiones Y el acento Y sobre todo la interpretación Muy buena Muchas gracias Fernando Mari Carmen Muy buena interpretación Muy buena presentación hoy Regresó nuestro Francisco Excelente, muy bien Muy bien Mari, muchas gracias Ricardo ¿Qué pasó? Hubo un problemita de letra ahí por un momento, ¿no? Eh, sí, debo confesar que fue letra Eh, me adelanté una estrofa No sabíamos entrar en coro a la estrofa, creo Una cosa así Corté rapidísimo porque Se distrajo También, también Yo Soy le ha traído el amor a su vida ¿Cómo sí, sí? ¿Qué? Porque ahora todos están con el amor, el amor Explique, explique No, la verdad no Ando solo como siempre Ya no le trae chocolates a nadie de la gira Porque yo me acuerdo que de la gira Traía chocolates ¿Le traía chocolates a alguien? Ah, pero Y peluche, ¿no? Y peluche traía A gente específica Alguien en específico Que no conocemos Alguien Se está corriendo Se va corriendo Se va corriendo Que lo diga él No, que lo diga él ¿A quién? A Nina Mutall y a Wendy Ah, a dos Ah, yo soltaba Yo soltaba la pista para que saltara una Y saltaron dos Y cuál le recibió los chocolates Y el peluche No, peluche nunca Peluche no ¿El peluche no lo entregó? No Los chocolates, sí Hay una que ha subido de peso Esa debe ser la de los chocolates Esa es la de los chocolates El peluche debe ser la otra Bueno, entonces le recibieron los chocolates Sí, muy amable ¿Cuál con más amabilidad? Las dos, las dos de verdad Uy, uy, uy La profesora Wendy Nishima Suruga Nos está haciendo así En lenguaje de ninja japonés ¿Qué quiere decir eso? Si es la muerte así A lo Kill Bill Nos va a hacer A lo Lucy Liu A lo Lucy Liu A lo Lucy Liu Está bonita la Nishima Suruga Muy linda Está bonita Está bonita Bueno Vayamos a lo concreto Y lo concreto es que es Que a excepción De ese pequeño tema de letra Es bueno ver esta imitación Tan sólida en el escenario Muy bien Muy bien Además Creo yo que Cuando hablamos de peso escénico Muchos imitadores que han ganado peso Otros han ganado peso de edad Peso escénico Esta imitación también ha agarrado Un poco más de cuerpo De peso escénico en el escenario Está imitando a alguien Más grande Que tenía estas canciones Que en particular esta canción Es que a la mano le tendría Pues unos 40 años Cuando la cantó Tomás De repente No lo sé muy bien Algún experto ya me criticará Por Twitter Al respecto Pero este Y usted no tiene No pasa de los 25 creo ¿No es cierto? 23 Imagínate Entonces También requiere Cierto ejercicio físico Interpretar a alguien mayor Y va por buen camino con eso Le sugiero que también Lo desarrolle más Muy bien Muy bien Señoras del jurado Muchísimas gracias A tomar asiento Por favor ¡Ale! 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 ¡Ale!